Y el homenaje a la patria con cariño, quedando en sus playas, a mi lindo Ecuador Un mensaje para el mundo, amor y paz Con amor, hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador Con amor, siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy Y mañana, y mañana recordarás, todo ese mes o cielo azul, enviando vigor Ese amor, ese amor que tienes aquí, y te hará de besar al fin, a mi lindo Ecuador Ecuador, Ecuador, adelante ¡Somos ecuatorianos! Ecuador, un paraíso en la mitad del mundo Tu ilusión siempre tiene que ser, el volver a tu nido de amor Donde tu corazón dejarás, para siempre vivir feliz, cantando esta canción Y mañana, y mañana recordarás, todo ese mes o cielo azul, enviando vigor Ese amor, ese amor, ese amor que tienes aquí, y te hará de besar al fin, a mi lindo Ecuador Y ahí voy ¡Somos ecuatorianos! ¡Somos ecuatorianos! ¡Somos ecuatorianos! ¡Viva el Ecuador!